saludos gente bienvenidos a otro vídeo más en el día de hoy vamos a estar trabajando con herramientas de código abierto que nos permiten recuperar archivos borrados o formateados de un disco duro hace unos días el youtuber sfdx show perdió el canal de youtube debido a que utilizó herramientas poco confiables descargadas desde internet que se utiliza para rescatar archivos de una partición formateada y pues al utilizar esta herramienta cuando terminó de escanear el disco para recuperar los archivos borrados le pedía comprar una licencia esta licencia pues tenía un costo de 500 euros y pues obviamente para él no fue costo efectivo comprar esta licencia se tomó el atrevimiento de bajar un programa de estos que se le llaman crack para desbloquear el programa y utilizarlo sin comprar la licencia y resulta que las personas que crean estos programas crack pues obviamente lo que hacen es crear un backdoor dentro de tu computadora donde pueden rastrear tu contenido y robarte información confidencial incluyendo los cookies de website como youtube etcétera y pues de esa manera lograron robar el canal de youtube y poner contenido para estafar a la gente en el día de hoy vamos entonces a aprender nosotros cómo rescatar la información de una partición borrada con el sistema cali linux que es el que vamos a estar utilizando para rescatar esta información lo que vamos a hacer ahora vamos aquí al sistema operativo microsoft windows entonces yo tengo aquí una partición en blanco voy a ir a formatearla vamos primero a crear la partición yo tengo un disco duro en blanco por ejemplo aquí lo van a ver de 20 gb este que está aquí que se llama disco número 2 voy a ponerle el partition table gpt le doy ok y ese partition table se le va a asignar al disco aquí dice un allocated que lo que significa es que no tiene ningún tipo de estructura del sistema de archivo lo que voy a hacer entonces crear una partición o un volumen nuevo en ese disco ocupando todo el espacio de 20 gb le vamos a poner la letra e y le vamos a decir que lo formatee con ntfs aquí le voy a poner el nombre del volumen le voy a poner data perform quick format para que sea rápido el formateo le damos next le damos finish el sistema lo formatea y lo monta en la letra e con el nombre data mirenlo aquí ahora lo que yo voy a hacer es vamos a entrar aquí a un share que yo tengo en el network aquí yo tengo diferentes tipos de formatos de archivos pues lo que vamos a hacer es copiar el contenido completo vamos a darle un property saber cuánto ocupa toda esta información estamos hablando de 5.20 gb vamos a darle un copy todos esos datos los vamos a enviar al disco duro que yo formatee toda esa información la vamos a copiar a ese disco lo mismo que le pasó al youtuber lo vamos a replicar para nosotros ver cómo nosotros podemos recuperar esa información utilizando herramientas de código abierto específicamente las que trae el sistema operativo cali linux ok ahora yo voy aquí a my computer y ustedes pueden ver cómo el disco ahora tiene ocupado 5.25 gb y tiene espacio libre de 14 gb yo lo voy a dar aquí format vamos a darle un quick format y le damos start y le damos ok y ahí ustedes pueden ver cómo la información ya no existe en el disco la opción que tenemos en buscar un programa que nos ayuda a recuperar esos datos yo voy aquí apagar el sistema de windows microsoft windows le voy al shutdown yo estoy corriendo esto en una máquina virtual aquí ustedes pueden ver la máquina virtual yo voy a coger aquí donde está la información del boteo ya yo tengo el disco de cali linux mírenlo aquí que es el número 2 cali linux 2022.4 yo voy a decirle al sistema que botee con el disco número 2 el disco número 2 es la imagen de cali linux le damos start a la máquina virtual y ahí entonces el sistema operativo va a empezar a botear con cali linux una de las primeras herramientas que vamos a utilizar se llama formost formost nos permite recuperar diferentes archivos de diferentes formatos y luego de aquí al login y ahí ya estamos dentro del sistema operativo se supone que aquí en el terminal yo me logue como root ok ya yo soy root aquí entonces le voy a dar fdis menos l y ahí yo voy a ver los discos duros que yo tengo vda que es el sistema operativo microsoft windows tenemos el vdb que es el sistema operativo linux y tenemos el vdc que viene siendo el disco duro que tenemos que rescatar la información que estaba ahí que borramos ok lo primero que vamos a hacer es vamos a crear un directorio donde vamos a guardar esa información ya yo lo tengo creado aquí se llama mnt rescue yo voy a entrar a ese directorio vamos a borrar todo lo que está ahí ok ahora mismo no tengo nada como ustedes pueden ver dentro de este directorio entonces lo que yo voy a escribirle ahora es el comando de formost formost menos vq menos t all menos i la partición vdf vdc2 entonces el sistema lo que va a hacer es empezar a buscar todos los archivos que están marcados como borrados una de las ventajas que tiene formost es que categoriza cada archivo que él encuentra por ejemplo si él encuentra archivos mp3 los va a guardar en una carpeta que se llama mp3 etcétera encuentra otros tipos de archivos los va a catalogar en carpetas con ese formato de archivo si este formost no funciona pues vamos a utilizar otras herramientas esperemos que funcione con esta herramienta y rescatemos todo vamos a ver se supone que aquí el sistema terminó y miren lo que dice que encontró 83 archivos jpg encontró 12 en pfoil encontró 3 punto o le contra 1 si dos xe encontró 1 png 48 pdf 3 y en pg encontró 13 vamos a darle un ch mod menos r777 a esa carpeta para entonces poderla ver desde el file manager aquí vamos a ver ok, vamos aquí entonces a darle control L y vamos a entrar a la MNT output, vamos a ver los archivos ahí están los archivos, perfecto rescato esos, están bien en .excel solamente tenemos uno en mp4al tenemos tres videos, en mpg ahí no rescato muy bien eso este yo creo que es el documento de libreoffice entonces aquí tenemos pdf, perfecto rescato los tres pdf en mpg rescato todo estamos hablando de 48 archivos y en zip tenemos dos ok, esto está bien y que más aquí rescato o sea que pudimos rescatar utilizando Formos varios archivos pero nos faltaron bastante lo que vamos a hacer es entonces, vamos a utilizar otra herramienta que se llama Photoreg, vamos a darle aquí mkdir photo rec entramos a ese subdirectorio y ejecutamos el programa aquí seleccionamos el disco duro que vamos a utilizar para rescatar la información que es el disco duro vdc que es de 20 gigas le damos proceed seleccionamos bien importante la partición que es msdata y entonces FileOption como yo les recomiendo es eliminar todo este sin número de formatos y vamos a buscar un formato en específico por ejemplo yo quiero rescatar la máquina virtual la máquina virtual es un formato de Kemu mirenlo aquí este el sistema va a buscar únicamente todo lo que tenga que ver con ese formato salimos aquí en Quick vamos aquí a Search el tipo de sistema de archivo es un NTFS o sea que vamos aquí a Others y aquí entonces vamos a seleccionar Hole que va a buscar en todo el disco duro y aquí entonces nos pregunta donde vamos a grabar la información ahí mismo donde está le damos continue con la C y ahí el sistema entonces va a empezar a hacer un escaneo en esa partición y buscar archivos con el formato que nosotros especificamos en este caso estamos buscando una máquina virtual que está en ese formato y se supone que él encuentre un solo archivo vamos a ver si él completa correctamente buscando ese archivo y ahí está diciendo que encontró un archivo y lo guardó en record underscore deal vamos a ver si es verdad ok damos de aquí Quick se supone que ahora entramos aquí a record y ahí tenemos el archivo como nosotros probamos que ese archivo está correcto yo voy a ejecutar el programa acá virtual machine manager ya yo lo tengo creado aquí la máquina yo voy entonces a editar el disco aquí y open vamos a removerle ese disco vamos a añadir un disco nuevo le vamos a dar add le vamos a decir que es virtual entonces vamos a buscar aquí select custom le damos aquí browse local y entonces vamos acá a mnt rescue photoreg ok mirenlo ahí le damos open entonces aquí le damos finish entonces se supone que el sistema empieza a bootear por la imagen que rescatamos ahí lo ven booteando sin problema rescatamos esa imagen ok entonces ahora lo que vamos a hacer es continuar rescatando archivos que no fueron rescatados por el programa formos aquí estamos dentro del directorio que creamos que se llama photoreg debajo del directorio mnt rescue vamos a ejecutar nuevamente el programa photoreg con el comando photoreg le damos enter seleccionamos el disco nuevamente le damos aquí proceed seleccionamos la partición vamos aquí a file options le damos a la tecla s para eliminar todos los formatos que están seleccionados y vamos a buscar específicamente el formato de video mov mov es un formato de apple para video vamos a ver si lo encontramos por aquí mov vamos a ver si lo vemos mov mirenlo aquí perfecto y ahí entonces le damos aquí a enter para salir le damos aquí nuevamente search la partición ntfs le seleccionamos hold para que busque en todo el disco y aquí le damos a la c para que continúe en ese directorio ahí entonces él vuelve nuevamente a buscar en todo el disco duro ese tipo de formato de archivo ya completó la recuperación de todos los archivos encontró seis archivos de ese formato vamos a darle quit aquí quit nuevamente quit otra vez por tercera vez y ahí entonces vamos aquí a darle shmod menos r mayúscula 777 al directorio mnt rescue y ahora entonces vamos acá arriba a abrir el file manager vamos aquí a volumen él nos va a preguntar cuál es el password ponemos la contraseña entonces vamos a entrar por acá a slash mnt rescue y ahí ustedes van a ver en flotoreg un directorio que se llama recup underscore deal punto 2 tenemos tres archivos punto mov y tenemos tres archivos punto mp4 o sea que rescató los puntos mp4 y los puntos mp4 hay unos formatos que no rescató el formos vamos aquí al terminal nuevamente vamos allá vamos a otra vez a ejecutarlo seleccionamos la partición 2 que es donde están los archivos que vamos a rescatar aquí entonces buscamos el formato mp3 vamos a ver mp3 ok perfecto le damos quit le damos search el sistema de archivos en tfs seleccionamos other aquí hold disk para que busquen todo el disco y aquí le damos a la c para continue ok se supone que aquí entonces encuentre los archivos mp3 ahí está buscando como ustedes pueden ver en todo el disco ya encontró un archivo va bastante rápido y ahí encontró un archivo mp3 vamos a dar quit vamos a dar quit nuevamente quit otra vez como ustedes pueden ver aquí él crea un directorio recup underscore deal punto 3 que es la tercera vez que corremos el programa y ahí dentro del directorio guarda el archivo que rescató que es el punto mp3 perfecto o sea que ya tenemos los archivos recuperados así sucesivamente usted puede seguir buscando archivos con el formato por ejemplo tienes ahí vzip tienes ahí vmp que es blender diferentes tipos de formatos yo les recomiendo siempre que usted haga las búsquedas individualmente con los diferentes formatos porque de esa manera es más efectivo incluso puede buscar máquinas virtuales de VMware puede buscar máquinas virtuales de Gemu etc archivos de password del programa Keepass o sea que este programa es bien poderoso es completamente gratuito y nos ayuda a rescatar los archivos que hayamos borrado sin querer o la partición que borramos o formateamos sin querer ahora lo que vamos a hacer es copiar ese contenido que rescatamos al disco duro original aquí seleccionamos open as root ok entonces vamos aquí a donde está file system vamos aquí a mnt rescue vamos aquí a copiar estos dos tips le damos copy vamos aquí a data le damos aquí rescue le damos paste y que reemplace todo replace all ok entonces va a copiar 4.0 giga recuerden que yo no rescate todo porque hay algunos archivos que no rescate porque sería muy largo el video lo que vamos a hacer es una vez copié todos estos archivos vamos a ver esos archivos en el sistema operativo wind perfecto aquí entonces le damos shutdown al sistema operativo cali vamos aquí a boot option seleccionamos el disco número 1 que sea el que botee le damos install a la máquina y boteamos con el sistema operativo microsoft vamos aquí al file manager vamos a my computer y aquí tenemos la data tenemos el rescue vamos a ver los archivos en output tenemos aquí .exe ese file sila como ustedes pueden ver ahí tenemos aquí los jpeg tenemos aquí los mp4 que son los videos ahí los podemos ver tenemos el mpg programa for muscle no pudo rescatar esos archivos correctamente tenemos los pdf los pdf los pudo rescatar sin problemas ahí ustedes lo ven como abren ok entonces también tenemos los png que los pudo rescatar sin problemas el sistema de formos el .zip los pudo rescatar sin problemas también ahí están lo ven pudo rescatarlos sin problemas los otros archivos pues los rescatamos utilizando el programa fotorreg que esta es la máquina virtual ustedes pueden ver esa es la máquina virtual también tenemos acá los archivos que son de video tres archivos .mov y tres archivos .mp4 también tenemos archivos mp3 que es este que esta aquí vamos a ver si funciona se supone que le empieza a tocar sin problemas ahí lo ven ahí esta esta funcionando sin problemas ok gente espero que este video les haya sido de gran ayuda para que ustedes puedan rescatar algún archivo alguna partición que ustedes formatearon sin querer o de momento si el disco duro lo prestaron y le borraron los archivos pues es bien importante que sepan que existen herramientas de código abierto que te ayudan a rescatar estos archivos no tienen que utilizar programas piratas sigan este tutorial cuantas veces ustedes quieran rescatar la información dejen cualquier comentario en la cajita abajo de los comentarios cualquier duda cualquier pregunta y nos vemos en un próximo video muchas gracias 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 ¡Gracias!